hola familia sean bienvenidos una vez más a este su canal de chévez favorito lee mi amiga la cerveza en el que hacemos gata review versus o todo tipo de vídeo relacionado con el mundo cervecero en especial aunque algunas veces le damos otro tipo de bebidas así que si no lo han hecho consideren suscribirse familia del día de hoy estoy no contento estoy lo que le sigue de contento estoy muy muy feliz ya que es la segunda vez que nos están patrocinando un vídeo y es la segunda ocasión que nos regalan una cerveza para mostrarla aquí en el canal estoy muy contento el día de hoy vamos a estar hablando de una cerveza que tiene un nombre bastante bastante particular que sé que va a causar mucha polémica el sabor está con un eslogan que también sé que va a dar mucho de qué hablar en especial en estos tiempos cuando vamos a hacer un vídeo tratando de ser tantito muy ameno pero que tiene un contexto de la cerveza bastante fuerte citó muy adulto vamos a llamarlo claro que estos vídeos no son para niños y pues obviamente no se aconseja el consumo pero estas cervezas tienen un agregado de que su nombre su contexto y todo lo que la rodea igual a la banda pues es un poquito adulto un poquito vamos a decirlo poquito pues si mayor de 18 años más que de 18 sea un poquito adulto así que el día de hoy es un placer para mí presentarles una cerveza que nos han regalado una cerveza aparte de todo numerada les voy a estar dejando en la parte de la descripción todos los datos para que puedan adquirirla y en esta ocasión se trata de la cerveza golden es una cerveza que nos han regalado nuestros amigos de bayard ranch una banda independiente una banda que se considera ellos como un proyecto experimental en donde tienen pues algunos instrumentos muy básicos muy acústicos no tienen mucha producción detrás ese es el toque especial que tiene que es una banda bastante sencilla pero que su fuerte son las letras son letras bastante con contenido muy fuerte adulto sobre todo nosotros vamos a encargar hablar de la cerveza como tal no de la banda tanto ya que pues aquí la plataforma de youtube no nos dejaría pero en la parte de la descripción les voy a estar dejando todas sus redes sociales además de algunas canciones que pueden ir a checar eso sí bajo su propio riesgo bueno pues esta cerveza nace como una celebración por su octavo aniversario ya que no pudieron realizar un concierto como tal una banda de música que se queda sin pudieron un festival o sin poder dar un concierto para sus fans pues es algo muy triste pero ellos se les ocurrió la fantástica idea para nosotros aquí en este mundillo de hacer una cerveza para celebrar ese octavo aniversario así que de la mano de cervecería artemio los cuales han hecho más colaboraciones con otras bandas como deftones o como larva igual bandas independientes ellos han hecho cervezas para ellos como especiales de la banda como bueno para que sea una idea como los que hacen las de iron maiden o las de ACDC no algo así pero aquí nacional lo cual da pues mucho mucho orgullo y pues cervecería artemio se encargó de hacer esta cerveza ellos eligieron el estilo de la misma después de que la casa cervecera les dio varias pruebas para que ellos vieran a ver cuál les gustaba como a ciegas cuando ellos dijeran no pues esta esta nos gustó bueno pues resultó ser una belgian golden strong así que es una cerveza bastante potente con 9 grados en volumen de alcohol que destacar nosotros hicimos una cerveza algo parecida para el especial de los mil suscriptores sería la la leff la royal blonde esa es una belgian strong ale también así que vamos ya pasar a checar la etiqueta bueno ambas cervezas son iguales solamente que esta es una edición especial y esta es la normal ambas están numeradas en la parte de arriba una corcholata negra sin mayor detalle el cuello de la botella relieve ninguno pero aquí el agregado el super especial es la etiqueta checando la edición normal el nombre de la cerveza la parte de abajo el estilo belgian golden strong ale el nombre muy adornado con un lúpulo y algunos detalles como si fuera un cuadro muy muy bonito la verdad que es como si fuera un cuadro para colgar en tu casa una imagen bastante bella ahora si vamos a leer la etiqueta voy a censurar algunas palabras así que les voy a estar dejando ahí en letras pequeñas lo que vamos diciendo censurar cerveza fina sabor vagina celebrando 8 años desde su creación el proyecto romántico Vallarta Beach tiene el honor de lanzar esta edición especial de cerveza siendo así el apoyo de todo público familia amigos y bandas que nos han acompañado en el camino BPR serían sus iniciales siempre en busca de la libertad sexual con conciencia y respeto gracias hecho por cervecería Artemio y tiene aquí una pequeña etiqueta que quiero acercar exceso de orgasmos la edición especial es esta la verdad que está bellísima pero bellísima es prácticamente la misma etiqueta pero con un agregado como cuando abrías tus álbums de la primaria de estampitas que sale una tarjeta especial ese mismo adorno lo tiene aquí un plateado brillante la verdad que muy muy bonita esta la vamos a estar guardando para otro video y el día de hoy vamos a estar haciendo la prueba de esta la normal ambas son iguales solamente que esta es la edición coleccionista y esta es la edición fan fan casual así que ya vamos a destaparlas ya fue mucho mucho introducción ya vamos a destaparlas hemos elegido para el video de hoy nuestro calis ya que pues tenemos un invitado de lujo la verdad es que da mucha alegría que se fijen en nuestro canal para lanzar primicias o sea exclusividad ya lo habían hecho por ejemplo la otra cervecería y dentro de poco tal vez tengamos otros regalos igual patrocinados del canal así que un gustazo que el canal esté creciendo para bien y vamos ya a destaparla como su nombre indica nos la mandaron desde puerto vallarta contiene sedimento así que vamos a servirla de una oportunidad toda bueno familia aquí la tenemos bueno por el transporte me imagino no generó mucha espuma aunque cuando la estaba destapando hubo mucha actividad cuando la serví también hubo una explosión de espuma muy grande de carbonatación pero la espuma se disipó totalmente vamos a pasar a checar su colorimetría o a una cerveza obviamente turbia la podemos ir observando destellos entre oro y naranja un naranja muy fuerte en el centro recordemos que un poquito de sedimento se veía la actividad de carbonatación es bastante fuertecita se alcanzan a percibir en la orilla del vaso ya que no se puede ver a través de ella bastante bastante carbonatación listones muy muy interesantes que es claramente buena es la del estilo vamos a pasar ya a checar cosas interesantes vamos a pasar al aroma por el momento así de lejos no se alcanza a percibir tanto vamos a checarla ya de cerca recordemos que tiene 9 grados en volumen de alcohol y como lo dice el estilo no se sienten muy presentes en aroma el aroma es bueno un poquito de levadura de ese característica de este estilo de cerveza un aroma de levadura por ahí como también de plátano notitas por ahí algo frutales bastante bastante suave son la verdad son muy ligeras lo que más se alcanza a percibir es el aroma de plátano de levadura así que ya vamos a pasar a lo más interesante vamos a ver si sabe a lo que dice que sabe vamos ya a probarla así que familia contentos mandar un brindis para celebrar a la banda muchas felicidades que sigan llegando más aniversarios y que por supuesto ojalá lo celebren con más cervezas para que las tengamos aquí en el canal salud es la tercera cerveza con más grado de volumen de alcohol que hemos probado en el canal las otras eran unas Stout y sin embargo esta pareciera que su grado alcohólico es aún más elevado tiene un sabor bastante fuertecito sí de alcohol obviamente el sabor lo encuentro bastante fuerte como una naranja un poco amarguita ¿por qué? por ese grado de volumen alcohólico la verdad es bastante seca esta cerveza no te esperes encontrar una cerveza sedosa ni cremosa que pienses que te va a envolver el paladar no esta cerveza es más fiel al estilo de lavanda una cerveza como para embriagar la verdad para los toquines la verdad sería muy buena que la tuvieran ahí presente una cerveza bastante bastante fuerte tiene sabor más que nada más que nada el de la levadura presente todavía y lo que más destacaría sería el sabor de naranja un poquito amarga retrogusto es muy seco wow o sea no esperes encontrar una cerveza si eres vas empezando obviamente esta cerveza no es para ti si eres amante de las cervezas belgas claro que tienes que probarla aunque no esperes aromas super fuertes o un sabor muy intenso como las grandes cervecerías belgas pero para hacer una cerveza aquí mexicana la verdad es que está bastante bastante apegada a esas grandes cervecerías pero sobre todo el alcohol la verdad que el alcohol está muy presente una cerveza muy muy buena la verdad que de cervecería Artemio no hemos probado nada de esa cervecería vamos a tratar de traer cervezas de esta marca en especial para checarlas tal vez a lo mejor más colaboraciones de Artemio o alguna en especial de ellos de maridaje pues se recomendaría yo creo iría muy bien con algún algunos pescados algunos mariscos para estar ya saben potente para la hora de la hora un coctel de camarón estaría bueno y igual iría con todo el estilo de la banda ya lo veníamos diciendo ahí censurando las palabritas especiales espero no tengamos ningún problema ahí con el video con youtube sé que es una plataforma bastante bastante delicada pero pues somos bastante profesionales creo que no hemos faltado al respeto a nadie estamos hablando muy bien muy seriamente no deberíamos no deberíamos tener ningún problema de musidaje obviamente las canciones de la banda se las voy a estar dejando todas en la descripción unos links algunas canciones tienen por ahí un par de videos vamos a estar se los dejando y de calificación vamos a ponerle 3.5 estrellas de las 5 vamos a calificarla de esta manera ya que no me generó mucha espuma y aunque eso tal vez sea por el transporte ya que nos la trajeron de otro estado y todo eso pudo haberle afectado un poco y que el aroma no fuera tan fuerte solamente sería eso y pues para hacer una cerveza de colaboración de una banda cerveza artesanal basada en un gran gran estilo belga todas esas cosas influyen y la verdad para hacer una cerveza artesanal mexicana basándose en todo eso está muy buena la verdad cumple muy bien es que familia pues de conclusión pues gran sabor o sea hay que calificarla como si nunca hubieras probado una cerveza belga tal vez sea para los fans más apegados a la banda o muchos consumidores casuales la verdad que deberían de considerarla muy buena aquí para el canal y como sé que tenemos mucha gente adentrada mucha gente muy conocedora que de hecho me han recomendado cervezas y me han dado muchos consejos estas cervezas sé que no les va a parecer la octava maravilla del mundo pero seguro que cumple así que vayan a buscar la suya corran por ella sería todo por este video muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos en la próxima